Lo peor que me puede pasar es terminar creyendo que el fracaso es el final. Nadie te cuenta que después del fracaso la vida sigue, que después de que nadie crea en ti la vida sigue, que si algún día falla el plan, cambia de plan, no de objetivo, porque el objetivo no se puede cambiar, tu pasión no la puedes cambiar, porque supe cuál era mi sitio incluso antes de pisar cualquier escenario. El fracaso no los define, los define su capacidad de no atendirse a pesar de fracasar. Compararse no enriquece a nadie, solo exagera una realidad que comparando no vas a cambiar. Dicen que antes de morirnos la vida se nos pasa por delante. ¿Ya elegiste que quieres que se te pase? El fracaso no los define. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!